Y es amigo mío desde la infancia, desde que estábamos chiquillos, jugábamos a las canicas, jugábamos a los encantados, eran otros tiempos. Y él cuida sus borregas. Quiero regalarle algo a mi amigo Chetito, van a ver. Hola, ¿cómo están? Un gusto saludarles, su amigo Mero Puente, Lino Puente, por ahí en la cámara. El día de hoy vine a visitar mi rancho, mi rancho que me vio nacer aquí en Friesnillo, Zacatecas. Y aprovechando que ando por aquí en mi rancho, quiero visitar a un amigo de la infancia, mi amigo el Chetito, que desde tenemos muchos recuerdos. Quiero hacerle una invitación a ver si me acepta, llevarlo aquí al pueblo de Friesnillo a darle un obsequio, a regalarle algo. Creo que es un amigo de la infancia que yo recuerdo mucho desde que estábamos chiquillos, cómo jugábamos y todo. Entonces él se dedica a cuidar borregas. Y aquí anda, miren. Vamos a ver si me acepta la invitación. Para ir al pueblo, a Friesnillo, a comprarle un regalito. Ya lo había entrevistado yo en otra ocasión porque de vez en cuando visito aquí mi rancho y pues siempre es bonito visitar a los amigos. Y él se dedica a cuidar borregas. Y aquí les trae, miren. Vamos a ver si acepta la invitación, mi amigo el Chetito. Amigo, les digo, desde la infancia. Miren, qué bonitas las borregas. Borregas pequeños. Qué chulada. Qué bonitas las borregas. Qué bonitas, amigo Chatito, cómo estás? Bien. ¿Cómo le va? Muy bien. ¿Cómo ha estado? Bien. Bien. Sí. ¿Estás no se aburra de cuidar borregas? Pues estoy ando más o menos a gusto. Sí, ¿verdad? Pero de repente, sí, es que los chiquillos son los que ya me hacen batallar. Las borreguitas chiquitas, ¿se quedan dormidas o qué? Sí, se quedan dormidas. Ah, y ya las tiene usted que arrimar con las borregas grandes. Sí, con las grandes. Como ahorita hay de mis chabuelitos. Esos chiquitos. Te digo que no me las eche porque todas no aguantan, pero dice que para que se vayan enseñando. Mire qué bonito, ¿son gemelitos? Sí. Ah, qué bien. Ya vienen más allá arriba. ¿Trae muchos? ¿Cuántos trae? Unos 15 de esos chiquitos. Ajá. Pues qué gusto saludarlo, volverlo a mirar otra vez. No, sí, está bien. Oiga, quiero hacerle una invitación. ¿De qué? Me acepta la invitación de ir a Fresnillo conmigo. Quiero hacerle un regalo. Como quieras. ¿Sí puede? ¿Sí puede encerrar las borregas un ratito? Sí, sí puedo. Y les echamos pastura y vamos a Fresnillo, le compro su regalo. Sí. Y ya viene y la saca otro ratito. No, sí, está bien. ¿Aceptan la invitación? Sí. Bueno, pues vamos pues, vamos a encerrarlas. Sí, sí puedo encerrarlas. Vamos a encerrarlas, chatito. Atájelas. Y es amigo mío desde la infancia. Desde que estábamos chiquillos, jugábamos a las canicas, jugábamos a los encantados. Eran otros tiempos. Y él cuida sus borregas. Pues sí, trae buen atajo de borregas. Dice que sí acepta la invitación, que las voy a encerrar un ratito. Ahí les echamos pastura en la casa. Mientras vamos a Fresnillo a comprarle su regalo. Gente trabajadora, ¿eh? Gente buena, gente... Pues gente de rancho que... ...hace su trabajo. Y ahorita vamos a platicar con él. Van a ver qué bonito video. Espero que les guste. Pues ya vamos llegando al corral. Para encerrarlas. Sales de comer un ratito mientras llevamos a mi amigo, chatito, al pueblo. Quiero regalarle algo a mi amigo, chatito. Van a ver. Espero que les guste a ustedes. Yo creo que podemos hacer la diferencia. Gracias por suscribirse a nuestro canal de YouTube. Nosotros seguimos haciendo labor social. Vamos ahorita a las borregas. No, que son muy gritonas. Ábranles la puerta, chatito. Para meterlas y echarles de comer y luego ya nos vamos. Ahorita ya en la tarde que venga, la saque otro ratito. Qué chulada a nuestros zacatecas. Para darles traiga recuerdos a la gente que... ...que ha cuidado borregas, que ha cuidado chivas. Qué bonito, qué bonito, qué bonito las borreguitas. Ya saben, ya saben su corral. Pues bueno, chatito, ¿listos y va? Listo. Vámonos, acompáñenme. Vamos a llevar al chatito a Fresnillo. Pues vamos llegando a Fresnillo, amigo chatito. Sí. Oiga, chatito. Sí. Patíquenle a la gente que nos está viendo. ¿A qué jugábamos cuando estábamos chiquillos, cuando estábamos en la infancia? Jugábamos a los encantados. A la pichada y al bote. A las escondidas. A las escondidas y a la chinchilagua y a muchos juegos. ¿Cómo se juega a la chinchilagua? Porque a lo mejor mucha gente la que nos ve no sabe qué es ese juego. No, pues se agachan como caballito y luego cae uno arriba de ellos así. Se forma uno varios, ¿verdad? Sí, varios. Como unos 10, 15. O según los que se juntaban. Me acuerdo a esos juegos, qué bonitos, chatito. Muy, muy, este, muy sanos. Muy sanos. ¿Se acuerda que jugábamos en los encantados y corríamos mucho? Sí, corríamos, a escondernos. Estábamos bien ejercitados, ¿verdad? Sí. Y para la gente que no, que no es de aquí de Zacatecas, que incluso nos ve de otros países, pues esto es Fresnillo. Fresnillo es el pueblo más importante después de Zacatecas capital. Es uno de los pueblos más grandes. De hecho, es el segundo más grande del estado de Zacatecas. Y pues seguimos a abrirles desde ahorita aquí, como vamos llegando a Fresnillo, aquí con mi amigo chatito, ¿verdad, chatito? Sí. ¿Cuánto tiene tiempo que no vayan a Fresnillo? Pues ya como dos meses. Porque las borregas no le dan chance, ¿verdad? No, no me dan chance, por diario tengo que cuidarlas. Oiga, ¿allí no hay descanso cuidando las borregas? Por nomás ahora, porque me dieron chance. Sí, gracias. Bueno, usted le trabaja por allí a un amigo del rancho, ¿verdad? Sí. Le mandamos un saludo al buen amigo Eddie. Por ahí le pedimos permiso, que nos diera chance tantito, mientras traemos al amigo chatito a Fresnillo a comprarle por aquí un regalito. Yo quiero regalarle, chatito, gracias por su amistad. No, está bien, no te gracias, porque me va a dar un regalo. Y no tiene ni idea qué, chatito, ahorita va a ver, va a ver, a ver, a ver qué bonito va a quedar. Usted es muy bonito y desde chiquillo, chatito, yo lo aprecio mucho. Aparte de que somos familia, usted viene siendo mi sobrino, ¿verdad, chatito? Sí. Yo soy primo hermano de su papá. Y desde chiquillos nos juntábamos, él y su hermano, su hermano Conrado, él sí es exactamente de mi mera edad. Y ustedes saben acá en el rancho cómo se divertía uno, ya nos contaba aquí el chatito a lo que jugábamos, ¿verdad, chatito? Sí. Jugábamos muchos huevos. Sí, usted era muy ligerote para poderlo alcanzar, oiga. Sí. Me acuerdo bien que no lo alcanzábamos. No. Oiga, ¿y a las canicas sí jugaba usted también? También. A las tiraditas. Sí, a las tiraditas, ¿verdad? Que cae un par de canicas y gana el que las tira, ¿verdad? El que las tira. Si cae nones, pierde. Pierde. Hacíamos un hoyito en la tierra. Allí, esas son las tiraditas, ¿verdad? Son canicas. Sí. No sé si ustedes, amigos que nos están viendo, ustedes han jugado esos juegos. Es bonito recordar. Por eso hoy que regresé a mi rancho a visitar por acá a mis amigos, a mi gente de la tierra que me vio nacer, pues, dije, vamos a ver a mi amigo chatito. Oiga, chatito, ahorita no se aburre de cuidar a Borregas. Pues, de repente, aunque sí me aburro. Pues, aunque se aburre, que gana, ¿verdad? Sí, que gano, pues. ¿Se acuerda, chatito, que antes yo también cuidaba a Chivas? De hecho, ya les había dicho en los comentarios aquí, en algunos otros videos aquí a la gente que nos vea nuestro canal de YouTube. Este, ya habíamos hecho, bueno, ya había yo mencionado eso que cuidé yo también Chivas, ¿verdad, chatito? Allá nos la pasábamos en el cerro. Sí, también nos la pasaron, nos hace casi juntos. Sí. A usted con sus Chivas y yo con las que está ahí, ¿verdad? Oiga, ¿y si tienes radio, chatito? Sí. ¿Si tienes radiocito? Ahorita compramos uno, ¿qué le parece? Sí, está bien. Ahorita va a ver, qué bonito va, nos la vamos a pasar acá en Frenillo, un día del año. Que se dio una escapadita de cuidar las borregas. Gracias, porque me invitó. Esto es gracias a la gente que nos ve, chatito, que nos está viendo en este momento, gente que se suscribe a nuestro canal de YouTube. Nosotros seguimos haciendo labor social. Oigan, amigos, ustedes que nos están viendo, déjenme les digo que por allí en TikTok, por allí hay una cuenta de TikTok, que nos están copiando los videos. Por allí, no sean malitos, si les aparece, ayúdenme a reportarlo. Déjenme les digo que nosotros manejamos nuestro canal de YouTube. Se llama mi querido Zacatecas, nuestra página en Facebook, igual, mi querido Zacatecas. Y también por allí manejo una cuenta en TikTok, también se llama mi querido Zacatecas, pero allí nos subo contenido de ayuda. Son videos sanos, así como de paisajes, de flores, atardeceres y cosas así. Pero por allí en TikTok, gracias a la persona que nos mandó el enlace ese de que alguien nos está pirateando por allí nuestros videos. Inclusive está pidiendo dinero. No, 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 amigos. Nosotros, como ya se los he dicho varias veces, ya nos recibimos aportaciones. Entonces, por allí, si pasa eso, amigos, no se dejen creer. Ya les digo, nomás, nuestro canal de YouTube, que ahorita es donde nos están mirando, y nuestra página de Facebook. Entonces, no, 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 nosotros ya no recibimos dinero. Entonces, por allí, si alguien se quiere pasar de listo a quererse pasar por nosotros, ignórenlo, amigos. No somos nosotros. Por favor. Entonces, pues ya mero llegamos, chatito. Sí. Al centro de Fresnillo. Una chulada de... Bueno, pues cada quien se siente orgulloso de su tierra. No, sí está bonito. Sí, ¿verdad, chatito? Sí. ¿Se ha venido a las ferias? Pues nomás un día vine. ¿Nomás una vez ha venido? Sí. ¿Y qué tal se la pasó? Sí, me la puse suave. Sí, ¿verdad? Sí. Sí, pues las ferias aquí en Fresnillo, Zacatecas, me parece que son en agosto. En agosto casi por lo regular está lloviendo y es en ese tiempo las ferias de Fresnillo. Un saludo para todos los paisanos de mi lindo Fresnillo, Zacatecas. La gente que nos ve también de otros estados. La gente que nos ve de otros países. Un saludote para todos. Gracias por suscribirse a nuestro canal de YouTube. Y bueno, ya mero llegamos. Acompáñanos, vamos a llegar a hacerle regalito a mi amigo chatito. Vengase chatito, vengase para comprarle un sombrero y un cinto. Aquí en esta parte venden cintos, sombreros. Ahora sí, que escoja el que usted quiera. ¿Cuál le gusta? Véalos todos. Si le gusta uno de esos, le mando su número. A ver. Va a ser una más chiquita. Todavía no. ¿Ese le queda? Sí. ¿Seguro? Sí. ¿Ese le gusta ese sombrero? Porque mire, hay muchos aquí con mi amigo. Hay muchos sombreros. El que usted quiera. Véalos, véalos. Está chiquito, ¿no? Se ve apretadito. ¿Me queda apretado? Sí. ¿De cuál tipo de sombrero le gusta? El que a usted le guste, mire, es que cada quien tiene su gusto. Cada quien. Y usted, el que usted diga, a mí me gusta este tipo de forma de sombrero, ¿verdad amigo? Sí, así es. Sí, cada quien tiene su gusto. Ya se le muestro este. Más o menos ya ubicamos el número. Ay, se viene que chulado el sombrero. ¿Sí, sí le queda? Bueno, anda medio greñudito, pero... Está bien, no está apretado. Está apretado porque podemos hacerlo más grande. No, así está bien. Sí, sí le queda bien. ¿Sí le queda bien? Sí. ¿Seguro? Oye, un cinto. El que a usted guste, véalos con calma. Cada quien tiene su gusto, chatito. A ver esto. ¿Ese le gusta? Sí. Le mostramos uno de esos. Es más agarosta al que le queda. ¿Sí, verdad? Sí. ¿Así le queda? Sí. A ver. Es el ahí por arriba. Sí, pero se sube a la camisa. Le digo la chamala. Andele, mire, mire. Los hoyitos. Así. Se me hace que le queda grande, chatito. ¿No tiene otro más chiquito? Déjame ver las medidas ahí. ¿Verdad que sí? Sí. ¿Ese le gusta? Mira. Este está más cortito. Ese va a ser tu mereces. A ver. Sí, que le quede. Vale. Ahora sí se hace que está midiendo al derecho. ¿Qué más? A ver. ¿Ese es el? No, sí. Esa es la medida. Esa es la medida. Ahí está. Qué bien. ¿Cuánto es de eso, amigo? De eso serían 1,200. Ya está. El sombrero está en 700 y el sombrero 5. Chulado de sombrero. Sí. ¿Cómo se llama su tienda, Miguel? El rincón tejano. ¿Se encuentra aquí más o menos? Está ubicado en la calle 20 de noviembre, el número 11. En el mero centro. A espaldas de, ¿cómo se llama? Visión, ¿verdad? A espaldas de la visión. Exactamente. Recomendable que vengan aquí con mi amigo. ¿Con mi amigo, cómo se llama? Tomás. Con mi amigo Tomás. Sí. A su tienda. Se llama el rincón. El rincón tejano. Recomendable, amigos. Ustedes que nos ven. Si un día vienen por aquí a Fresnillo, lleguen aquí con mis amigos. Pues mejoramos cualquier precio que le den. Eso me gusta. Ya dijo, pues. Muchas gracias, ¿sí? Venga, chatito. Venga, vamos a hacer la diferencia. ¿Qué talla es usted? ¿Qué talla es usted? Pues quién sabe. Híjole. Véngase, amigo. Véngase. Véngase. Más o menos, ¿qué talla podría ser él? Eh, un... ¿Qué? ¿32? Un 34. Un 34. A ver, muéstrame un Levi's. Un 34 para... Para mi amigo chatito. ¿Cuál le gusta de los tres chatito? Este está en color negro. Usted diga, Irene. Hay tres, hay cuatro aquí del color que usted quiera. Este es negro. ¿Ese le gusta? Sí. ¿Este color le gusta? Este está más... Este está más... Este está... Bueno, es que es para usted. Uy, este azul. Ese es mero azulote. Igual le gusta probárselo para que... Sí, ahorita, ahorita se va a ver la diferencia. Pero mire, chatito. Necesitamos una camisa para usted. ¿Una camisa? Claro, pues, ¿cómo lo vamos a dejar a medias? A ver, ¿cómo cuáles colores le gusta? Más o menos el que usted quiera. Esta. ¿Esta le gusta? Sí. ¿Seguro? Seguro. Ay, mi chatito. ¿Qué talla será este, joven? Un mediano. Un mediana. ¿Será esta? A ver, chécale, por favor. Esta es la mediana. Y tienen... ¡Ah! Nos faltan las botas, chatito. ¿Cuáles botas le gustan? ¿Botines, botas o lo que a usted le guste? A ver, esta. Este... Este tipo de botas son las que le gustan. Ay, mi chatito. ¿Seguro? Sí. ¿Y qué número calza? No, eso sí, no sé. ¿Qué será? Un nueve. Por ahí un nueve. ¿Tiene un nueve? Sí. Ay, miren, nada más. Usted es tan trabajador, que cuida sus borreguitas. Y yo me siento orgulloso de usted, de ser su amigo desde la infancia, chatito, desde niños. Y dije, hoy quiero hacerle un regalo a mi amigo chatito. Sí. Chulada de mi amigo chatito. Te daré muchos, muchos recuerdos, amigos, de ustedes que nos están viendo. Y podemos hacer la diferencia. Qué bonita camisa escogeó, chatito. Sí. Ahorita se la pone, ¿eh? Sí. Nos quedaría en ocho y medio. ¿Ocho y medio? Sí. Sí, pues viene poquito amplia, si no está problema. ¿Se la mide? A ver, sí. Este lo está en las bandas. Ok. Miren, nada más qué chulada, chatito. Sí, gracias, primo. A ver. Sí. ¿Modelía para la gente que nos está viendo? Mire. Ay, mi amigo. No, está bien. Muchas gracias, porque me dio este regalo. No, chatito, es que yo lo aprecio desde la infancia, chatito. No, yo también a usted. Y yo dije, quiero hacerle un regalito a mi amigo chatito. Está bien. Gracias a ustedes que se suscriben a nuestro canal de YouTube. Nosotros hacemos la diferencia con nuestra gente. Y aquí con mi amigo de la infancia, pues yo creo que no es la excepción. Pues vamos a pagar, chatito. A ver si no me quedo empeñado aquí. Agarre su bolsita de su otra ropita. Véngase. Sí, aquí sí buscan tejanas, buscan sombrero, buscan cintos piteados, buscan lo que sea que tenga relación con lo vaquero. Aquí es el indicado. ¿Cómo se llama tu tienda? Se llama Sombrería Plata. ¿Dónde estás ubicado? Estamos ubicados en Avenida Hidalgo número 13, frente al Mercado Hidalgo, para que no tenga pierda. Venden una excelente calidad de lo que son cosas de... Botas, sombreros. Vaquero, ¿verdad? Sí, vaquero y algo charro también. Venga, chatito. Si no es justo, pues aquí lo voy a dejar allá. Yo cuido las borregas mientras. ¿Cuánto me debo? En total serían 3,700. Sí, señor. 3,500 los vamos a poner. Ándele, amigo. Eso nos gusta. Lleva la bolsa para cuando guarde las botas. Ahí le van. Uno, dos. 3,500. Pues muchísimas gracias. Entonces, recomendarles aquí en la tienda de mi amigo, aquí en... Pues prácticamente en el centro, ¿verdad? En el centro, estamos en el mero centro. Me ubican también mucho por la reparación de las tejanas. Ah, también hacen reparaciones. A mí, sí. Perfecto. Si aquí, por ejemplo, yo te compro una tejana que no me gusta el estilo, cada quien tiene ese estilo, ustedes la acomodan al estilo. La modificamos, la recortamos, le cambiamos la horma al gusto. Igual puede traer una foto como la quiere y aquí se la acomodamos o mandamos a hacer una al gusto también. Pues excelente, amigo. Muchas gracias. ¿Con quién tuve el gusto? Gracias. Con José. Ya está, amigo. Muchas gracias. Bueno, gracias. Gracias. Que nos vaya bien. Ahí está, chatito. Ahí está. A ver, déjale ayuda con una bolsa. Y ya volvimos a la vida, mi compa, chatito. Ya. ¿Verdad, chatito? Sí, ya. Oiga, chatito, pero nos hace falta un radio para que se siga cuidando sus borreguitas, pues ya que es un trabajo. ¿Dónde lo conseguimos? No, pues... Véngase aquí para el mercado. No, ven acá. Véngase a ver si conseguimos un radio para que escuche. Sí. Escuche las noticias, a ver si encontramos un radio de esos de pilas, para que siga escuchando los radios. Aquí están los radios. Sí. Aquí en el mercado, pues se haya de todo. ¿Cuál radio le gusta? Para que escuche por allá. Dios rojito. La noticia, las canciones. Amigo, ¿cuánto valen los radios? Esos valen 180, que parece, las pilas. Las pilas, déme dos radios, porque los radios no duran mucho, para que se lleve dos segundos. Cuando se le acabe uno, sigue el otro. ¿Verdad que sí, amigo? Claro. Vamos, póngale sus pilas, que esté todo listo. ¿Se cargan en la luz? Se cargan en la luz, ahí está su cargador. Ah, ok. Ya viene todo ahí. Sí, perfecto. Ah, sí, viene su cargador, pilas. No, su cargador. Estoy viendo el color que le dije. Ah. Esta es roja. Ok. Una negra. ¿Negra está bien? Negra, eh. Sí, una negrito, se ve bonita. ¿O está la otra bolita? Sí, cuando se les barate uno, tiene el otro de refacción. O simplemente, aquí, aquí, o simplemente que se le descarga a uno, pues trae dos radios. ¿Tiene dos? Ya no se limita. A ver, déjame aquí. ¿Cuánto es, amigo? Sería dos, cuatro, cinco, seis, tres sesenta. Venga, amigo. No trae, está diez pesos. ¿Cuánto es, tres sesenta? Tres sesenta. Deme cien y déjelo de más. Ahí, ahí le dejo a los demás, una sodita, amigo. Muchísimas gracias, amigo. Gracias, amigo. Vaya bien, mi señor. Venga, si, chatita. Sí, échale ganas, al jale. Ah, qué chatito. Entonces, ¿sí le gustó? Sí, sí me gustó. De nada. Muchas gracias. Dígese que... A todos mis amigos y todo. Mándele saludos a todos los que nos ven, chatita. Mando saludos a todos mis amigos, a los que me conocen. También usted tiene hermanos, mándele saludos a todos. Conrado, mis hermanos. Conrado, Juanillo, Graviel. Mis hermanos a todos los que nos ven, mis hermanos Lola. Oiga, sus paisanos de ahí del rancho, nuestros sobrinos, nuestros primos. Mándeles un saludo a la gente que está por allá en Arizona. Unos saludos para los de Arizona. Para Cejas. Para Cejas, para Eri. Para Eri. Hay muchos que están por allá, paisanos de nosotros, que están por allá en California. Sí. ¿Verdad que sí? ¿De quién se acuerda por allá? ¿Usted tiene primo? De Matías se le emitió a Rosa, Ismael se le emitió a Fermín. Este, un hijo de este, de Roberto, el de la cantera. Pero no me acuerdo, ¿cómo se llama? Tienen a mi amigo. Sí, sí, pues es que tenemos muchos amigos, muchos conocidos desde la infancia. Desde la infancia. Gente que, inclusive, que, bueno, Chacito, mire, desde que estábamos yo en la escuela, su hermano, Conrado, mucha gente también, y ella se murió, Chacito, que era gente de nuestra edad. Sí, ya. Y ya, ya no está con nosotros, pero por eso es la intención, Chacito, de que nos volvamos a ver y hacerlo con cariño y poder hacer la diferencia, ¿cómo ve? La gente que nos está viendo ahí, Chacito, van a hacer comentarios, dígales algo a usted, usted que se dedica a cuidar sus borreguitas, que también nos ve gente que cuida borregas, así que mándenles un saludo a sus compañeros. Saludos a los que cuidan borregas. Los chiveros. Chiveros. Que cuidan vacas también. Vacas y todo. Gente de rancho, gente bonita, ¿verdad? Gente bonita, ey. Chulada, nuestra gente trabajadora de nuestro bello estado de Zacatecas, amigos. Yo me siento orgulloso de mi tierra, por eso es que regreso de vez en cuando para allá me rancho y pues hoy quise hacer la diferencia con mi amigo Chacito, quedó listo como para bailar, ¿verdad? Usted no está casado, ¿verdad? No, estoy soltero. ¿Se casó y se separó de la compañera? Me dejaron, ey. Pero no, mire, ya ahora sí, chulada, empelada, mi amigo Chacito. Me sale suerte con otra. Sí, nada, pues así pasa. Así pasa en el amor, Chacito. Chacito, pues yo quiero darle las gracias y quiero que me dé un abrazo, ¿me permite? Pues sí, también. Eso es todo, mi compa Chacito, de amigote desde mi infancia. Yo también. Y pues gracias, Chacito. Sí, no, también usted, gracias. Ahí está, amigos, espero que les guste este video desde acá, desde Fresnillo, Zacatecas, mi tierra que me vieron a hacer. Les mando un saludo a su amigo Mero Puente, Rino Puente por ahí en la cámara, mi amigo Chacito. Gracias, espero les guste. Saludos.